¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de las criatúricas deformes? Bienvenidos una vez más a Spore, y aquí es donde lo dejamos justo aquí en casa, en Jome. Y si recordamos bien en el anterior capítulo, uno de los del Imperio Dimetrino, creo que era, ya nos dijo, oye queremos no sé cuántos mil Sporegas para evitar conflictos. Y dije, ¿qué? ¡A tu pueblo, chaval! Así que eso me huele a un posible conflicto. Nos hicimos totalmente, colegas, tenemos unos aliados, que son los bichos estos raros, feos, los aretas, ¿no? Y por eso tengo ahora, pues esta especie de burbujas verdes, que imagino que nos darán nuestro límite, ¿no? Con nuestros aliados. ¿Qué más? Quiero hacer más aliados, y quiero igual atacar a ese Imperio Dimetrino, que se enteren de quién somos. Y otra cosa, que al ser aliados, pues ahora tengo, como veis, una nave. Tengo aquí una pequeña nave, nuestra pequeña flota. ¡Yuuu! Así que, vamos a seguir dando el caño, vamos a intentar subir esta barra tan rápido como podamos, porque, hostia, es lenta de cojones, ¿eh, macho? Así que nada, estos están ya azules, vamos a hacerles algún favor que otro, aunque no sé si tenemos alguna misión activa ya. Ah, sí, las tres colonias de los tres cojones. Vamos a hacer más aliados, que se nos haga más fácil. Aquí mismo. ¡Mira cómo me sigue! ¡Qué majo! Eh, vamos pa' abajo, pa' abajo, buba. Ahí. Y ahí hay los pollos. Ahí hay los pollos, ¿qué dicen? La masura de que odores se le puede comprar al sol. Bienvenido. Saludos, Imperio. ¡Gub! ¡Gub, gub! Vale, misiones, ¿qué me dices? Hicimos pa'lguesas recompensas a todo aquel... Vale, intentar... Para no volver a sentir el viento solar en la espalda. ¡En la espalda! ¿Hay misiones? Vale, ¡Hangui 3! ¡Ay, colocar un cartel! ¡Venga! ¡Hangui 3! Ah, bueno, aquí ya me indica dónde ir. Perfecto, mejor. Muy bien. Estamos a tope de energía, así que nos vamos. Y aquí tenemos hasta una... señal. ¿Qué tipo de señal? ¡Míralo! ¡Woo! ¡Míralos! ¡Qué majo! ¡Hangui 3! ¡Has perdido de suerte! ¡Has perdido de suerte! ¿Qué ha sido? ¿Quién es una gente estudiada? Gracias por recibirme No, vamos a colocar el cartel este raro Ah, para abajo Para abajo, ahí está Como veis está Aquí con los No, como era los gores, esto Los hichos estos Vale, ¿cómo colocamos el cartel? Aquí No, mini blaster automático No, esto es de guerra Armas, herramientas principales Colonización, no O no me he enterado bien Del tema A ver, a ver, a ver, espera, espera Muy bien, a ver Escanea las plantas y animales Vale Vale, vale, vale Solamente es escanear plantas y animales Que son Joder, pues una planta grande Y ya está Listo No hay más No hay animales de ningún tipo Y no hay más plantas de ningún tipo Así que respiramos ¡Mira la que maja! ¡Cómo me encanta! El destructor imperial, creo que se llama, ¿no? O interestelar Bueno, sería lo mismo El destructor interestelar imperial Vale Vamos a entregar esta misión Y a ver si nos podemos aliar con estos también Si tengo la voz un poco rara es porque me acabo de despertar ahora mismo, ¿vale? Así que os robo que me disculpéis ¡Ay, vale! No hace falta entrar hasta... En la puta cocina Bueno, eso ¿Qué trabajo ha ido con loce? Magnífico ¡Sola! Es que hay un puta arbusto Venga Siguiente misión Oh, fantástico Por eso No está en el planeta Que hay previsiones Pero si ya estáis ahí Con el C2 ¿Puedo extraer un poco? ¿Eh? ¿Lo que lo que? Un artículo Clisipo, vale Claro Vale Parece que la misión aún no ha acabado Volvemos Vuelta pa' arriba Venga Un poco más Eso, eso Clisipo Vale Que imagino que como no hay nada más Será el puto árbol Este A ver Escanear Radar A ver Escanear Esto que era Epa El objeto está fuera del alcance Ah, pía Clisipo Esto es Oh, vaya Venga Un clisipo Ah, pues Cuando estáis Es que pasa Una transmisión Wow Cuando estoy ¿Cómo se llama esto? Abduciendo algo Es Es bueno No mover el ratón Porque si ves Aquí solo muevo una cosa Pero si muevo el ratón Y no mola ¡Hala! Tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Eh, tengo una transmisión ¿Dónde está? Por aquí Desde aquí no se puede Vale ¿Y desde aquí? Tampoco se puede Vale, está aquí Esto es una transmisión de los ¡Sauti! Vamos un momentico Los hijos Ah, estos son los de mi trino ¡Qué pringados! Los poderes exigen Mira, otra vez Uno de 10.000 Págalo al instante O sufre la ira de A ver Te van a dar por el culo Y con dolor Míralos 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 Sí, eh Quieres guerra Quieres guerra Estos están bastante cerca De estos Bueno, vamos a Entregar esto Esta misión Eso es Va para adentro Muy bien Vale, 80.000 No está nada mal Así que conseguimos poco dinero Pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Aliados! Los jocones le ten con Estos están pensados Que los ejercicios Ha traído a comprar Por favor Vamos así Podemos Creo que debemos Formar una alianza Hace mucho que deseamos Llega la vida de la alianza ¡Sí, señor! ¡Somos aliados! Vale ¡Sí, señor! Ya casi hemos alcanzado esta desrecompensa Mini rayo de la felicidad ¿What? Reparación general Vale, cuatro puntos de medalla Muy bien Muy, muy bien Ya somos aliados también de estos pringados Como ves Bueno, esto Zona también verde La zona verde se ha extendido bastante Vamos a ser aliados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo... ¿Qué suena? Ah, nada Sí, suena algo Tengo también estos verdes Que quiero aliarme también con ellos Que están... Va a faltar bastante Pero vamos a ello, ¿no? Poco a poco Aún tengo energía Vamos a ver qué quieren Y luego, pues Para que no sea todo tan... Tan engorroso Pues vamos a... A ser enemigos de los morados Buah, estos chaval El cómodo He vuelto a entrar en nuestra zona de seguridad Cuando tenemos nuestra curiosidad Con respeto y razón Vale, saludos Me alegro de verte Ahí, va Diplomacia no Pelau Pelau Esto Visiones ¿Qué quieres? Hemos descubierto una nueva civilización En el sistema estelar Ardor 3 Ardor Me encanta el nombre Nos gustaría usar este mundo Como la base militar Vale, no estaría seguro De la red Demonstrativo Nos ayudas a investigar la naturaleza Vale, se imagino que será Escanear Vale, Ardor 3 Alberga una raza inteligente Traenos una de esas criaturas Para que podamos... Vale, acepto Aceptamos Inaspiramos Ardor Ardor Eh, no nos indica dónde está ¿Y esto? Emano 2 Porque aquí hay un aro Qué raro Eh, 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 eh ¿Dónde está el ardor? Ala, mira, mira, mira Que aquí hay algo Que aquí hay algo Espera, vamos a explorar primero esto ¿Qué es esto? Una nueva raza ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Míralos! ¿Pero qué coño es esto? Tío, eres un puto sapo ¡Qué feo eres, cabrón! Ja, ja Se percibe una nueva presencia galáctica Bienvenido ¿Cómo te llamas? Soy Mexicato Vengo en son de paz ¡Míralo! Un honor espiritual Armonía Vale, este me da buen rollo Venga, es un honor Es un honor Vale, te voy a coger la misión ¿Sabéis? Necesitamos que os eche una mano con algo Ay, qué majos Qué majos somos Digo Es que animación Y ahora que se convirtieron En un puñado de zombies ¿Eh? ¿What? Oh, qué guapo A matar zombies Venga Matar zombies en sport Parece cruel Pero necesario Sí Todos mis aventadores Están brillantes Así que Esperamos ¡Hostias! ¿No serán estos en plan religiosos Y quieren matar a otros Que no sean De su religión? Porque eso me sentiría fatal Venga De a todas formas vamos a hacerlo Porque quiero aliados ¿Dónde se encuentran? Quento 5 Quento 5 Vale, pero primero vamos a hacer Eh, no Eh, what? Ah, es esto verde Aquí está 5 5 Míralo Vale Eh Ah, no Pero los religiosos son Sequece Seue Seuecater Que son más o menos Majos con nosotros Tío Me jode Ah, las razas Que no sabía que tenía Tantas razas descubiertas Tú Pocotesi Caxelorcis Curiosas Eh, a ver ¿Dónde está el ardor? El ardor Eh, aquí hay otro Vamos primero a nuestra base Que ya tenemos casi la mitad De nuestro depósito de energía Consumida Muy bien ¿Cómo es que no puedo comprar nada más? No necesitaba ¿Qué es esto? Ah, no Depósito de energía Medio de energía Qué buena Pero no Nosotros necesitábamos otra cosa Que era Generador de sequías Estos dos también Yo creo que sí Pero algo mucho más importante Que era el de ¿Dónde está el de la atmósfera? Atmósfera Generador de atmósfera Fuego Círculo de cosechas Meteorito Sequías Ah, está aquí Atmósfera ¿Qué cojones? ¿Puedo comprar? Ya, además Comprar objeto Y así iremos poco a poco What the fuck Ahí va Toma, chaval Muy bien Enhorabuena Ha obtenido el título de almirante Mierda Quiero tener otro aliado En mi equipo, tío Vale ¿Qué está? Está todo hecho ya Todo muy bien Yo que me alegro Vamos a por Por la búsqueda de Ardor 3 Que, por cierto No me aparece en el puto mapa Donde hay que ir Pero bueno Ardor El caso es que Ardor 3 me suena ¿Verdad? Ahí voy Me gana Calios No ¡Ey! Ardor 3 Hasta aquí ¡Coño! Los aliens Vale Vamos a pillarlos Creo que el objetivo Es pillar un alien Sí Las únicas Criaturas Son los aliens Así que vamos a pillar Un alien Y lo llevamos A estos nuevos colegas Vamos ¿Qué pasa? ¿Mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Vale Me indica dónde está Vale Abducir nunca me ha gustado mucho Míralos ¡Qué majos! Very good ¿Qué hacen aquí los de Imperio Club ¿Qué hacen aquí los de Imperio Club? Eh... Abducir Todo me pasa Listo Tengo un alien Ah es que ahora Me acompañan los de Imperio Club No los otros ¡Ahí va la hostia Pachi! Oh pues me molaban más los otros Tío Bueno es igual Cuando tengamos El otro hueco Ya le diré a los otros que me acompañen Míralo Claro Al aliarme ahora Después más tarde con los Goob Pues ahora tengo A la nave Goob En medio de la otra Aquí Aceptamos Pulpo como animal de compañía Eso es Ah mira te vas a ir tanto Me he visto más rápido ¿What? Te ves que lo he colocado En unidad Seguido a unidad alien Mira así Veinte mil esporegas Venga Me gusta Además ¿Qué quieres? Dónde te pisan Estos no me caen tan bien Aparte de ser Bastante Bueno Todos son muy feos Todos Pero estos no me caen tan bien La verdad Hemos acertado otra misión Pero vamos a hacer ahora La otra Diplomación No misión Bueno Que intentes Complacernos Es bueno que intentes Complacernos Joder Como me cuesta leer Tío Nos tenemos tan Necesas adecuadas Vale Ahorita que me guste Eh no 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 A ver ¿Qué? Nuestra flota Está en maniobras En su momento Puedes hacernos La misma petición En un futuro Ah vale Pero no se puede hacer Más misiones Ahí va Míralo Repompensa Misionero Tres Has completado Dieciocho misiones Toma ya Botón de convocar Asteroides Congelador De másfera Un depósito grande De energía Mega complemento De energía Estas cosas me gustan mucho Pasa que aquí El dinero Vuela Vuela pero de una forma Bestial Vale Aquí que había que hacer Teleto Vamos con estos muchachos Que majos son A matar zombies Es verdad Que pobres tío No quiero matarles Joder Que misiones me tocan Que cojones es esto Que guapo Vale Eh Donde está el radar Para allá No está por Oiga que coño Mira que bajo Eh ¿Qué tal de hacer? Un objeto Y un árbol Primojosa ¿Y qué he conseguido también? Una herramienta Brazo tentacular Haz clic y arrasa Sobre el planeta Para poner En el punto de origen Y la dirección De un brazo Tenticular Bueno Guay Jeje A ver Ahora hay que matar De estos muchachos Que me imagino Que también me aparecerán En el radar Espero Toma hostia Jeje Ah pues No me ha hecho daño Perfecto Ojos En los árboles Cuidado Ojo Hola Estos son los aliados Qué majos Ah mira Están aquí Están aquí Vale Minilaser Vamos a ver Tú eres uno ahí Muy bien Tranquilo que no estoy atacando Tranquilos Tranquilos Ahora vas a dar emisiones también Vale No quiero matar a más de De la cuenta Faltarían Faltarían Vale Faltarían Dos 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 Aquí no están Tranquilos 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 Qué pobres Tío Y aquí hay otra ciudad Igual hay aquí más Sí Aquí están los dos Vale Perfecto A ver si completo esta misión De mierda ¿A dónde vas chiquitío? ¡Viva! Vale Y aquí está el otro Coño Y dos más Vale Ya está Limpiador número uno Has completado con comisiones De erradicación Borrar mentes Vale Ya está Ya está Majos Majos Ya está Ya está Ya está Ya está No 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 ataques Pero si estoy Ah no No Mejor me voy Mejor me voy Espera 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 Igual Para ser devorado ¿Eh? Tira un poco de tarta ¿Tienes tarta? Oh Espera Espera Oye Nos vendría ¿Qué está? What the fuck Vale Estamos aquí Sin De repente Parecía una Una raza Feliciosa Y empezó a arrojar Unos bombazos ¡Eh! Yo no soy ¿Eh? Bueno Ya sabes Uno de esos mundos What Esto promete Espera Hostia 300.000 ¿Quién hay que Tiene que morir? A ver Aparte de perder El planeta Murra Murra De Del sistema Bankers B4 Bankers B Vale Imperio Puergo Esto no me suena Así que me da igual Venga Tenemos que derrotar Un planeta entero No pasa nada Con una nave Bastante chula Venga Vale Vale Me indica Donde es Perfecto Pero antes Vamos a completar Esta misión Que me han mandado De erradicar Espera ¿Cuál es? La que No sé ¿Cuál es? Misión cumplida Ah Mira esta es Misión cumplida Completa Mejor dicho Ah Mirad Vamos a interpretar Vale No me cantes Que lo haces fatal Por favor Por favor Acepta estos 3.000 Yo los acepto Tranquilamente No te preocupes Ya está pues Vamos a hacer Nos aceptan Más misiones Por ahora Luego sí Porque ahora Vamos a hacer Otra misión Mucho más chula Vamos a hacer Un poco de Combate A ver Era ¿Dónde era? ¿Es aquí? Sí Vale Es que es verde Verde Y Imperio Uemburgo Vale Ah Pero si son buenos Conmigo Ah Mira Quienes son La luz de vuestra especie Me ha extinguido Por lo que No Tío Esto quería ser aliados Parecen fuertes Yo con estos No lucho Que me destrozan What Es la Eh Es la hora de guerra Usa tus armas Va a destruir Todas las colonias De este planeta Por su rendición Para después Poder What the fuck No La le Acabo de liar Pero gordísima Liada espacial No tío No No Me van a No tío A ver ¿Están? ¿Dónde están? ¿Dónde estoy yo? Aquí están Solo hay Solo hay una casa Nada Esto No es mal No tío ¿Me atacáis? No es que son majos Tío Yo no quiero atacarles What the fuck ¿Qué es esto? Una tormenta No quiero Tío Y láser de protonens ¿Lo hacemos? Uy ¡Mierda! Se me ha escapado No, 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 no Quería, no, quería No Qué pobre tío Ahí va que lo está con mi compañero No quiere tener Con mi compañero Ahí ¿Más o menos? ¿Me ha soltado algo? Qué guapo Dale No te voy a hacer bien Uy, qué bueno eres, chaval Espera Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué te pisa el culo? Basta Uh Vale, aquí Uh, se está cargando mi aliado Hostia, y a mí Necesito separaciones He sufrido daño Si necesito separaciones ¿Quién me ha atacado? ¿Me destrozan? ¿Pero quién me ha atacado? ¿What? Tras la destrucción de tu Fridor Salió dos, han regresado Ah, se ha cargado mi aliado No sé qué coño he hecho Pero no lo he conseguido Vale, vale Minibomba Verecista No No No, puto planeta troll Quiero coger eso Creo que serían las poregas Mira qué chula Qué chulería Qué swag Mira, mira Yupi Ha sido destruida nuestra nave Y tenemos otra Igual ¿Qué ha sido eso? ¿Hay algo por aquí? No Uy, está aquí Ah, no, no Nuestros aliados Vale Imagino que tendremos que ahora visitar otra vez de nuevo a nuestros aliados Aquí Para volver a tener una nave en nuestro grupo Para volver a tener una nave en nuestro grupo Vale, quiero Vale, quiero Intentar Ser colegas otra vez de ellos ¿Qué os parece? Eh, esto era Vale Vamos a conseguir eso que había en el suelo, vale Y volvemos enseguida Un momento Eso es ¿Qué coño ha sido esa música asquerosa? Estaba por aquí, ¿no? No, ya no está Ese objeto Se ha desaparecido Curiaría que era por aquí Igual no No lo voy a encontrar Bueno, pues Nos pillamos Es igual No lo voy a encontrar Imagino que serían esporegas, ¿vale? Sería dinero Lo que me habían dejado esa La destrucción de esa casa ¡La casa! De esa De ese lugar De ese Es igual Vamos a dejarlo Pues por aquí A la siguiente A siguiente capítulo Sé que hay guerra Guerra, guerra Espera, antes de irnos Vamos a ir A por otra nave De compañía Aunque suena fatal A por otra nave Que quiero tener Un poco de Y creo que va a ser mejor Los otros, ¿verdad? Estos eran un poco flojillos Por cierto ¿Dónde está la misión? ¿Es aquí? No, es aquí Cabrones Ya hemos conseguido Liarla ¿Cómo sois más feos que...? La madre se esparió Pero me siento sucio Que te jodan Cabrones ¿Listo verde? Aún podemos comprar esto Pero no lo voy a hacer Porque requiere una cantidad De pasta Que no la he visto Yo en mi vida No estoy diciendo ¡Hala 25! Que te den por culo Mira, ya están En rojico En rojico Que te den por culo Cabrones Vamos a tener enemigos Por este punto Y por este, chaval ¿Qué iba a hacer yo? Antes de... Ah, sí, sí Eh... ¿Cuál era...? No Estos eran, ¿no? Los que tenían naves guapas Guapa, guapa ¿O no? ¿Cuáles eran? ¿Qué coño hay aquí? Ah, mira Vale, estos son Sí, sí Estos son los de... Muy bien Pues nada Ya tenemos Otro nuevo colega Aquí En nuestro grupo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado La verdad Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Os recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Suscribiros Si no lo estáis Que nunca lo digo Y en el caso De que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Que promete Bastante guerra Por cierto Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!